. Contrario a las declaraciones de los habitantes de la colonia Primera Victoria, en Álvaro Obregón, la Secretaría de Obras y Servicios aseguró que la construcción de la ampliación de la línea 12 del metro no dañó las viviendas, sin embargo, absorberá los costos y trabajos de rehabilitación. Estudios previos demostraron que las fallas en los inmuebles no son el resultado de las obras de la ampliación de la línea 12, sino del asentamiento de los inmuebles en un suelo de relleno, la autoconstrucción y la falta de mantenimiento de las viviendas, justificó la dependencia. No obstante, añadió en un comunicado oficial, la Secretaría de Obras reparará las 160 viviendas reportadas con daños, con la finalidad de garantizar la seguridad de sus habitantes y de cumplir los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión de los Derechos Humanos Capitalina. Como informó el Sol de México el pasado sábado, 140 casas tienen daños menores como fisuras en muros y fachadas, otras 18 son sometidas a un proceso de recimentación y dos más serán reconstruidas con previa demolición del inmueble. Los estudios a los que se hacen referencia fueron elaborados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, cuyo personal llevó a cabo evaluaciones geotécnicas que permitieron determinar el estado del terreno donde se asientan los inmuebles y descartar afectaciones por la construcción del túnel, el cual ya se concluyó en ese tramo. Asimismo el Instituto de Geofísica de la UNAM, informó, la dependencia, realizó una tomografía eléctrica y un sondeo de radar de penetración eléctrica para determinar si existían túneles, cavernas o socavones, luego de que vecinos de la colonia Primera Victoria relataron a este diario que temían que por el cambio de gobierno se detuvieran los trabajos de rehabilitación y se desconocieran los acuerdos alcanzados con los anteriores funcionarios. La Secretaría de Obras destacó que en lo que va de la presente administración se han celebrado cinco reuniones. ¡Gracias!